Tranquilo que yo cantando a nadie voy a ofender Lo hago porque es mi trabajo para comer y beber De algo tiene que echar manos el que no tiene poder Por Casanare soy tarde y amanecer Soy sabana, soy sendero, soy el camino de ayer Y soy amigo de todos hasta del que van a ser Y no son cuentos, aquí saben quién es quién Dejequise el primer disco, el año 73 Casanare me ha querido de la cabeza a los pies Gracias mi pueblo como no lo voy a hacer Si tú me diste la mano cuando lo necesité Y aún me sigues queriendo como la primera vez Amigo Javier Álvarez, vaya mi saludo y aprecio Por apoyar nuestra cultura llanera Siga luchando por tu pueblo Déjenme que yo cantando me alegro y siento placer ¿Cómo no voy a sentir si esa es mi vida y mi ser? Soy la cartilla primaria para el que quiera aprender Cuando estoy triste o que no tengo que hacer Me pongo a tirar cabeza al derecho y al revés Y miro todos los pueblos que en mis tiempos visité Miro a Manía, Trinidad y Orocuea La Tauramena y Yopal y las novias que dejé La Paseato Corozal que fue por donde empecé Nací un día martes y en vez de llorar canté Por eso el día que no canto Miro mi vida al revés Adiós Casanare hermoso siempre te recordaré Miro a Manía, Trinidad y Orocuea Miro a Manía, Trinidad y Orocuea La Tauramena y Orocuea